Cuando me vaya de aquí, cuando esté lejos de ti Siempre te recordaré Pensando en ti viviré, por si acaso alguna vez Nos volvamos a encontrar Solo te voy a pedir, que no vayas a olvidar Que este Dios no fue por mí Fuiste tú quien decidió, el separarte de mí Aunque sé que te dolió Cuando me vaya de aquí, que lejos de ti me encuentre Entonces vas a llorar, porque no podrás tenerme Cuando me vaya de aquí, y que estés arrepentida Entonces vas a llorar, esta es nuestra despedida Cuando me vaya de aquí, cuando esté lejos de ti Siempre te recordaré Pensando en ti viviré, por si acaso alguna vez Nos volvamos a encontrar Solo te voy a pedir, que no vayas a olvidar Que este Dios no fue por mí Fuiste tú quien decidió, el separarte de mí Aunque sé que te dolió Aunque sé que te dolió Cuando me vaya de aquí, que lejos de ti me encuentre Entonces vas a llorar, porque no podrás tenerme Cuando me vaya de aquí, y que estés arrepentida Entonces vas a llorar, esta es nuestra despedida ¡Gracias! Gracias por ver el video.